Bueno pues, la apertura de esta final, son cuatro finalistas, no lo olvide, harán lo que está mandado, la petenera grande, la petenera chica y el cante libre. Ellos podrán decirlo abiertamente a ustedes, sobre todo el cante libre que van a hacer también para que los miembros del jurado lo sepan, aun cuando lo conozcan, pero para que tengan constancia de ello. Y para acompañar al primer, en este caso a la primera y la única mujer que va a participar en la final, vamos a contar con la colaboración guitarrística de Juan Antonio Gómez, el niño de la escaderilla. Ella viene desde Jerez de la Frontera. No quiero ponderar en absoluto a ninguno de ellos, porque para mí todos son exactamente iguales, participantes finalistas. Y al final, pues que la suerte les acompañe a todos y veremos a ver quién se lleva el primer premio, que no es ninguna tontería, que son 5.000 eurazos. ¡Qué bárbaro! Bueno, yo creo que voy a aprender a cantar por petenera y el año que viene me tienen ustedes aquí, pero no hablando, sino cantando. Vamos a escuchar a la participante de esta gran final. Guapa por encima de todo, cantaora por encima de guapa, guapa por encima de... no lo sé. Ella es Sara Salado, de Jerez. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Petenera. 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 No, no. ¡Gracias! 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 Malagueña llamándola. 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 Porque andando en el desmayo Yo lo esperé y me arrimo Porque andando en el desmayo Yo me encuentro de valía Yo me encuentro de valía Yo estoy yo Yo me encuentro de valía 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 Gracias. 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 Gracias.